El Frente por los Derechos Igualitarios acudirá a la Defensoría de los Habitantes y a la Sala Constitucional luego de que ayer se dieron altercado en las barras de público de la Asamblea Legislativa y les quitaran una serie de carteles que tenían en este lugar. Y es que ellos decidieron llevar unas pancartas en las que aparecía un montaje de un beso entre el actual presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, y el candidato del Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez, lo que provocó la molestia de algunos diputados. Bueno, en este momento estamos valorando apoyar desde el FDI a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica para la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y posteriormente, de manera paralela también, una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes quien es, digamos, como la responsable de fiscalizar la actuación en el marco de la legalidad de las instituciones estatales. En el Frente por los Derechos Igualitarios consideran que todos los proyectos de derechos humanos que están en la Asamblea Legislativa seguirán paralizados. Esto con la llegada de Gonzalo Ramírez a la presidencia del Congreso. La diputada Marcela Guerrero nos decía que casi que no había que enojarlos porque si no lo iban a pasar. No van a pasar, no van a pasar porque ellos ya han, incluso al tomar la presidencia, Gonzalo Ramírez dejó muy claro que lo importante eran sus valores, sus valores personales, no el marco de la legalidad, no el marco de la convencionalidad, ni de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ya iba a pasar de todas formas. La manifestación en las barras de la Asamblea Legislativa se dieron a raíz del apoyo que tuvo el diputado Gonzalo Ramírez por parte de Liberación Nacional y de su candidato Antonio Álvarez el pasado primero de mayo.